Hoy me siento afortunado, me encontré cinco pesos con otro peso y tengo un abaniquito. ¡Ey, ya le mira que cama ni más bonita! De seguro la están vendiendo. Hoy no, cualquiera se la lleva. ¡Yo me la voy a llevar! ¡Ey, ya le mira qué color! ¡Ey, ya le mira! ¡Esto tiene como una fuente! ¡Ya le! ¡Qué cosita más bonita! ¿Qué será esto? ¡Ya le parece una capa de super imágenes! ¡Yo me la voy a... ¡Pum, guay! ¡Esto es mi sueño más deseado! ¡Soy un super héroe! ¡Tú verás! ¡Ya le! ¡Esta capa me está dando como una fuerza natural sobre el mundo! ¡Voy a combatir el bien! ¡Tú verás! ¡Tú hay que estar haciendo daño en la calle! ¡Tú verás! ¡Pu, pu, 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 pu... Pero, pero, entonces... Aquí algo no me huele bien. Yo sabía, pero yo... Yo ni me baño de hace cuatro días. Yo, yo, yo me voy a llamar... Super, 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 super caco loco. ¡Ese va a ser mi nombre! Espérate, yo sé que te tengo aquí tan solo y tan bonito, yo voy a hacer algo super esperado. Yo lo voy a cojar para mí, pero espérate. Espérate, yo siento como algo en el aire. No soy yo porque ya mi huele, yo lo conozco. Espérate. Díale, qué bajo ni más insoportable tenían ese tenis. Yo me dejo en el gol, yo no quiero, no, tú estás como loco. Yo me libre de ponerme ese tenis que huelen a fo, tú estás fuchi. Díale, pero mira mi amiguito canín que allí. ¿Qué están haciendo ahí tan solo? Déjame yo preguntarle a ver si necesitan mi ayuda. A ver. Amiguito canín, ¿qué te estás haciendo? Aquí bajando la basura que hay tan que se llena. Llega, amiguito, qué bacano. Adivina. ¿Qué adivina, amiguita? ¿Cuál es mi sueño más deseado? Soy una gallina. Yo sé, amiguito, que ese es un sueño que yo tengo. Pero es otra cosa, se va a dar otra oportunidad. Mira. Ah, ya yo sé. Es que tu papá regla ropa. Y por eso tú tienes toda esa tela ahí en el chavo. Tú estás como loco. Es que yo soy un super bueno. Mira. Díale, amiguito, ¿qué va a dar? No sé llamar tus superpoderes. Está bien, amiguito. O sea, no le digas a nadie de mi super poder. Ative la super rapidez. ¿Te gustó, amiguito? Díale, amiguito. Tú no tienes superpoderes nada. El amiguito es para siempre. No sabía que tú no vas a creer en mí. Tú verás cuando le te vas a poner en el verano. Tú verás. Pero espérate. ¿Y por qué yo estoy triste si yo soy un super bueno? Y desde aquí puedo usar mi super poder. Tú verás. Tú verás, pues no creer en mi super poder. El diálogo rompió una ventana. Yo me voy a ir. Y nadie me va a ver. El diálogo rompió una clic que tú hacías ahí. Aquí, amiguita. Esperando a los supervillanos. Porque yo soy un super héroe. ¿Cómo que tú eres un super héroe si los super héroes no existen? ¿Cómo que los super héroes no existen? A ver ahora. Te voy a demostrar que los super héroes sí existen. ¿Eh? Tú viste. Yo soy super héroe. Yo mejor me voy. Yo sé que tú me tienes bien. Yo sé que me voy. Yo soy tan super héroe. Que no le tengo miedo a nada. ¡Ay, mi madre de cucaracha! ¡Ajá, se mamó! Acción. Yale, mira qué hoja más bonita. Yo me siento afortunado. Me encontré una hoja banita. ¡Guay! Yo estoy como... ¿Está para cruzar? Acción. Yale, mira qué cama ni más bonita. De seguro la están vendiendo. Hoy no. Cualquiera se la lleva. ¡Yo me la voy a llevar! Yale, mira qué colores. Eso no me lo esperaba. Acción. Yale, esta capa me estoy dando con una fuerza natural sobre el mundo. Voy a combatir el bien. Acción. Pero, pero, pero. Aquí algo no me huele bien. Yo sabía que era yo. Yo ni me baño de hace cuatro días. Espera un minuto. Acción. Acción. Yo lo voy a cojar para mí porque yo tengo muchas veces de tener unos técnicos como este. ¡Lo verás! Acción. Yo lo voy a cojar para mí, pero espérate. Páralo. Acción. Yale, dale para allá. Acción. Este tenis tiene cinco. Yo no quiero nada. Y está con un alambre. Acción. Espérate. Pero, ¿qué acabo de ver? Acción. Espérate. Para, tú dale que me equivoque. Acción. El día le quedó bajo ni más insoportable. Tenían ese tenis. Yo me dejó y me voy. Yo no quiero nada. Te vas a comer, loca. Bien hecho. Acción. Pero mira a mi amiguito canica. ¿Sabes cuánto te acuerdas? Acción. ¿Qué adivino, amiguito? Acción. ¿Cuál es mi sueño más deseado? Soy una gallina. Ah, ya yo sé. Es que tu papá arregla ropa y parece que tú tienes pedazos de ropa ahí en la espada. Acción. Acción. Tú estás como loco. Es que yo soy un superhéroe. Mira. No es cierto. Qué mentiroso. No. El día le amiguito. Enséñame tus superhéroes. Acción. El día le amiguito. Qué bacano. Enséñame tus superpoderes. Acción. Está bien, amiguito. O sea, va bien. Mira. Ese se llama el poder de la gaisúa. Acción. Ya, amiguito. Tú no tienes superpoderes, nada. El amiguito es para siempre. Acción. Ya, ya, ya. Yo sabía que tú no ibas a creer en mi poder. De verdad, cuando ya tengas superpoderes, de verdad. De verdad. De verdad, superpoderes. Miren, ese niño es mongolito. No. Acción. Y la guayagua, no la chacita, la guayagua, la chacita. Ya. Acción. Acción. ¿Cómo que los superhéroes no existen? A ver ahora. Te guardemos atrás, que los superhéroes sí existen. Subiste. No lo sé, Rick. Parece falso. Tú estás como loco. Acción. Palló por acá. Acción. Acción. Ella, creo que yo no soy un superhéroe. Yo no le tengo miedo. Ah, no. Porque yo soy fuerte. Wait a minute. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ya! ¡Cortes comerciales! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya!